¡Hola a todos! Soy Traymon y voy a hacer el top 5 de mis Pokémon preferidos. Bueno, este vídeo lo hago porque muchos me los pidieron. Muchos, no muchos. Unos tres o cuatro. Pero para mí esos muchos, ya está. Bueno, este vídeo es más mi opinión personal. Espero que no os lo toméis a mal. Bueno, como dije, el top 5 de mis Pokémon preferidos. Y bueno, en el puesto 5 está... ¡Blaziken! Es mi Pokémon top 5 porque los otros lo superan. Y si quisiera, podría haber puesto ahí a Infernaid, pero es que Blaziken lo supera. Me encantan los Pokémon tipo Fuego Lucha, por eso Infernaid y Blaziken hay una elección tan genial. Me encantan, pero Blaziken lo supera. Porque puede aprender ataques tipo Volador y eso es muy positivo. Porque una batalla a Blaziken e Infernaid, en mi opinión, gana a Blaziken. Porque yo creo que puede aprender un ataque con pájaro osado, ¿no? Eso creo. Y eso revienta a Blaziken. Digo a Infernaid, me equivoqué. Eso. Y también influyó bastante en que fuera mi primer Pokémon. Mi primer Pokémon, sí. Desde los 5 años. Elegí a Tórchic. Y no lo entrené mucho. Puesto que era muy pequeñito. Lo entrené hasta el nivel 80 y algo. No llegué al 100. No sé por qué, ni yo sé por qué. Pero recuerdo que no había... Ni pasado la historia. Soy algo inútil. Ni me había pasado la historia, creo. Creo que me había quedado ahí en... El séptimo gimnasio sin saber qué hacer. Sí, en el séptimo, creo. No me acuerdo. Bueno, en el caso es que no sabía llegar a la ciudad de Rectípolis. Y ahí me quedé. Ahí se me acabó. Ahí se acabó y yo no pude hacer nada. No sabía hacer nada. Me aburría. Y así que dejé el juego. Pero ahora lo volví a retomar sabiendo todo. Y mirando aquí ya sé. Bueno, eso es todo. Ya está. Y bueno. Mi top 5. El primero es Blaziken. Y bueno, aquí va mi top 4. Mi top 4 está... Dialga. Es legendario, ya lo sé. Pero es que no dije nada sobre legendarios y no legendarios. Y todo de nada. Bueno, elijo a Dialga principalmente porque me encantó su ataque, distorsión y su participación en el poca de un mundo misterioso. Creo que era exploradores de la oscuridad y el tiempo, ¿no? Prácticamente por eso. Y me encantó el Dialga primario. El primario me encantó. Y con ese color rojizo es que es genial. Pega mucho y parece que el azul y el rojo queda ahí. Y encima el tiempo sin él, creo que en el mundo Pokémon, si no hubiera un Dialga, se pararía todo, ¿no? Según cómo está en la historia del Pokémon Mundo Misterioso. No sé si jugarlo más tarde, ¿no? Si queréis lo juego. Pero si lo queréis, comentádmelo y ya veis. Yo hago calos en los comentarios. Y bueno, mi top 4 es Electivare. Elijo esto principalmente por el anime. O anime, o lo que queréis llamarlo. No sé, no sé. Por el de Polo, o Polo, Polo, lo que sea, como se llame. Depende de donde sea, Latinoamérica o España, se llamará Polo, Polo. Eso creo. Aparte de que es un Pokémon muy, muy fuerte. Pero que es muy fuerte. En mi opinión, todos los Pokémon que evolucionan por este cambio son fuertes. Ejemplos. Alakazana, Gengar, Electivare, McMurtar. Bueno, McMurtar a mí no me gustó mucho nunca. No sé por qué. No sé ni yo por qué. Pero bueno. Qué pena que en juegos de Game Boy Advance no exista Electivare. Puesto que se introdujo en la cuarta generación. Vale, vale. Ya está. ¿Algún más que decir? No me acuerdo. Ah, sí, es verdad. El enchufe de la espalda. Me había quedado en blanco. Y eso no va a ser positivo, lo sé. El enchufe de la espalda. Si le metes un cable ahí, ¿qué pasa? Te lo recarga, te lo funde, ¿qué hace? A ver si contestáis esta pregunta en los comentarios. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, enchufas un cable y te pones a cargar? Bueno, y pones ahí una lavadura. Yo qué sé. Algo. Pero que sea suficientemente potente. Porque si pones un móvil, fijo que te confunde. Y vale, vale. Ya está. Ahora, vamos con el top 2. El top 2 es para Lucario. Vale. Lucario me gusta principalmente por su personalidad. Y por su, creo que detectaba el aura de la gente o algo así. Y podía sentir sus sentimientos. Y también porque es un Pokémon muy fiel y que parece que no te traicionaría. Menos cuando se vuelve loco. Ahí tiene pinta de ser un asesino de todas reglas. En todas reglas. Y también me encanta mucho su esfera oral. Creo que nunca fallaba. Y por encima, ahora con la mega evolución tela. Me gusta su diseño de la mega evolución. Ahora con eso de las partes rojas. Me gusta mucho, mucho, mucho. Muchísimo. Vale, ya está. Ya termino con el top 2. Y ahora la medalla de oro se la lleva... ¡Dartlight! Aunque no tuve mucha relación con él. La empecé a tener hacia... Aún en Pokémon blanco. No. En Pokémon Hergol Soul Silver. Ahí es cuando tuve mi primer... ¡Dartlight! Me lo pasó un amigo por... ¡Hack! Con el Pokésap. Jejeje. Desde entonces me encantó. Y me parece que es buenísimo el Pokémon en combate. Le usa el Brachanella y con su pesadilla después el come sueño. Ya es buenísimo. Y encima creo que era un Pokémon también muy noble. Como Lucario, ¿no? Pero es que no sé. Es también muy tranquilo. Y serio parece. Y creo que me identifico en parte con él. Sí, me identifico con él. Yo soy tranquilo y serio. Ajá. Y bueno. Aquí acaba mi top 5. Espero que os haya gustado. Y por favor, si comentáis, por favor, críticas constructivas. No destructivas. Prefiero aceptarlas antes que hacerlo mal el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y ya sabéis, a darle al like, suscribiros y compartir el vídeo, por favor. Y eso. Espero que os haya gustado. Y adiós a todos.